Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Podemos pescar un cangrejo de nieve desde noviembre hasta abril. Su horario de aparición son las 24 horas del día. Su tasa de aparición es difícil. Si tienes alguna duda no olvides dejármela en los comentarios. Tengo más tutoriales de bichos y peces en el canal. Puedes echarles un vistazo. Muchas gracias.